Desde mediados del año 2023 se han venido realizando reparaciones al puente de vehículo de Chaparral, el cual ya presentaba desperfectos en su infraestructura. Debido a los trabajos de mantenimiento que se le han venido realizando, se han localizado desperfectos los cuales deben ser reparados a la brevedad posible, los cuales retrasarían dicha obra. El Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental comentó cómo fueron localizadas estas fallas. Al momento de levantar los gatos con gatos hidráulicos, pues se han percatado de ciertas deficiencias en términos de la construcción del propio puente y se están reanalizando algunas acciones adicionales. Bautista Corona fue quien explicó cómo es que se deben llevar a cabo estas reparaciones que necesita este puente vehicular. El resoldar traves con las que estas pueden soportar toda la parte de arriba y que pueden perjudicar al momento de realizar las acciones o retrasar los trabajos. Se tenía contemplado culminar esta obra a finales del mes de enero de 2024. No obstante, por la detección de estas nuevas fallas, el tiempo de entrega se postergaría por un par de meses. Se van a necesitar más trabajos de lo que se tenía contemplado. Lógicamente, al momento de estar ya por debajo de las traves y del puente, pues se detectan algunas imperfecciones que tienen que ser atendidas, que no se contemplan desde la parte superior, donde se realizaron las inspecciones en su momento por parte de la SICT y por parte del Comité de Puentes también. Enrique Bautista nos comentó por cuánto tiempo más estaría cerrando el puente vehicular del Chaparral. Se está contemplando de uno a dos meses más adicionales. Estamos en el proceso de valorar cuánto es lo que sería. Sin embargo, esta semana estamos iniciando ya el primer ejercicio de levantar los primeros tableros y esto a su vez, una vez determinando esta parte, pues ya nos vamos a ir más ágilmente. Informó para CNR Televisión, Luis González.